¡Suscríbete al canal! ¿Ni modo? ¿Con la otra man? ¡No! Ok, ya entiendo este mundo, ok, me está consumiendo ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡Idea! Ok Gente que esté viendo esto, espectadores ¡Dibújenme un cuerpo! ¿Ok? Es la única forma en la que puedo salir de aquí ¡Dibújenme un cuerpo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!